Ponemos a prueba SmartWatch y 7 Pro Max dentro del agua. Meteremos el SmartWatch dentro de un vaso lleno de agua y veremos cuánto tiempo resiste dentro. Ahí va. Esas burbujas son síntomas de que está tratando de entrar el agua por algún orificio. Veremos si resiste 30 segundos dentro. Aún no ha fallado el reloj a pesar de que le estamos ejerciendo presión. Al parecer sí es resistente al agua pero obviamente no se debe de mojar por nada del mundo. Hicimos este video solo para ver si resiste, si llegará a pasar un problema o accidente. Este reloj ya tiene algo de uso por lo cual esos píxeles perdidos no fue por esta prueba en el agua, fue por un golpe ya hace tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!